Abrimos el capítulo deportivo y viernes repasamos las diferentes citas deportivas de este fin de semana. Destacamos la final infantil de baloncesto o el primer torneo fin de temporada de la Unión Manilva Club de Fútbol que se desarrollará este próximo lunes. Dentro de las citas deportivas del fin de semana destacamos la final de la categoría infantil que disputa mañana sábado el Manilva Basket Base. Los manilveños viajan a Málaga para enfrentarse al club baloncesto El Palo a partir de las 11 y cuarto de la mañana. Este es el primero de los partidos de la serie final. El segundo de ellos se jugará en Manilva el viernes de la semana que viene y si fuese necesario el partido de desempate se disputaría en la capital. El vencedor jugará en el campeonato de Andalucía de clubes que se llevará a cabo del 17 al 22 de mayo en la línea de la Concepción por lo que desde el ayuntamiento de Manilva le desea mucha suerte al conjunto de Javi Montañez. También en baloncesto mañana sábado a partir de las 5 de la tarde tendremos el partido de la categoría pre mini básquet entre los equipos de Asunción y Manilva. En fútbol ayer se disputaba el primero de los encuentros previstos para esta semana. El Manilva Alevín A, entrenado por José Cortés, consiguió una valiosa victoria ante el Costa Unida por cinco tantos a cuatro. Estos tres puntos le sirven para adelantar en la tabla a su rival y ponerse cuarto a la espera de lo que hagan el resto de equipos en esta jornada. Estas son las citas del fin de semana para la Unión Manilva Club de Fútbol. Este viernes el Manilva Alevín B visita a las chapas a las cinco y media y a las seis el Manilva A de la categoría Benjamín visita al Club Deportivo Ronda. En Prebenjamines ronda Unión Deportiva Manilva B este sábado a las 12 menos cuarto y en juveniles el Manilva se juega la permanencia en Churriana este sábado a las seis de la tarde. También en fútbol y en la festividad de este lunes el Campo de las Viñas acoge el torneo fin de temporada Unión Manilva Club de Fútbol. En este evento deportivo participarán los clubes de Guadiaro, Tesorillo, Taraguilla, San Pedro, Esteponense y Manilva. Está destinado a las categorías Baby, Prebenjamín, Benjamín y Alevín. La competición arrancará sobre las 10 de la mañana y los partidos tendrán una duración de 12 minutos por periodo. Las finales se disputarán a partir de las cinco de la tarde. Según informan los organizadores Unión Manilva y el área de deportes que dirige Agustín Vargas habrá trofeos para los dos primeros clasificados de cada categoría. Cambiamos de asunto para hablarles de mountain bike. 12 miembros del Club Ciclista de Manilva participarán en la segunda prueba del Maratón Provincial de Cádiz. La cita tendrá lugar en la localidad de Puerto Real, este domingo por la mañana.